Tenemos 17 equipos inscritos con distintos números de integrantes que van a estar aportando sus propuestas innovadoras para solucionar los desafíos que desde la Mesa TIC se propusieron para el beneficio de la comunidad del Gran Río Cuarto. ¿Cómo va a ser la modalidad de trabajo de estos equipos? La modalidad de trabajo es trabajo colaborativo, tienen desde hoy a las 16 horas, día lunes hasta mañana al mediodía, es decir, 20 horas para presentar su propuesta. La propuesta se ve materializada en un canvas, en una metodología canvas y en un video de hasta 3 minutos donde explican cuál es su propuesta. Después un grupo de evaluadores especialistas por áreas temáticas van a analizar las propuestas y ya dentro con criterios definidos de evaluación se hace un ranking de todas las propuestas y el día miércoles 26 vamos a tener el acto de premiación de las propuestas ganadoras en cada uno de los ejes temáticos que les recuerdo son contaminación acústica, residuos electrónicos e infraestructura sustentable, urbana. ¿Se pueden tener en cuenta luego estas propuestas para implementarlas y dar solución a algunos de los problemas en Río Cuarto? Bueno, de hecho uno de los criterios de evaluación es la capacidad de resolución del desafío que tiene la propuesta y la factibilidad técnica, digamos. Entonces definitivamente sí la intención es que esas propuestas después se puedan implementar a través de diferentes mecanismos para que efectivamente lleguen a los beneficiarios últimos que es la comunidad del Gran Río Cuarto.